hola hola bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a traerle una receta rápida y deliciosa de hacer son frituritas de malanga para eso necesitamos malanga esta es malanga roja las tenía y hacía rato no quise que se me echaran a perder así que es una malanga medianita y una bien chiquitita usted la hace con la cantidad de malanga que tenga en la cena o según para la cantidad de personas que vayan a comer yo la estoy haciendo para mi esposo con eso es más que suficiente me gusta echarle ajo huevo y sal es todo lo que lleva bien fácil de hacer lo primero que tenemos que hacer es rayar la malanga se coge un rallador a mí me gusta hacerlo con la parte más finita del rallador porque así queda más suavecita no quedan pedazos gordos esta es una receta que hacemos mucho en mi país o hacíamos es fácil se puede hacer para aperitivos o se puede hacer para acompañar con la comida es fácil de hacer y con pocos ingredientes así que nosotros le decimos malanga esto malanga roja o malanga morado no sé cómo le dirán en otros países si usted sabe de qué estoy hablando y me ve de otro país y tiene otro nombre por favor escríbamelo en los comentarios y así pues ya sé qué nombre se le da en otro país esta es una receta que como es tan fácil de hacer pues la puede hacer hasta con sus niños si quiere si tiene niños en la casa y quiere enseñarles una receta fácil está bien fácil de hacer la única parte que si necesita esta supervisión sería al final que hay que freír como le va a hacer falta otro otro rallador que queda bien suelta y la dilacha es bien finita y la dilacha es bien Ok, luego que tenga la malanga ya molida, vamos a escachar uno o dos vientecitos de ajo según como a usted le guste, es dependiendo si le gusta bastante el sabor del ajo o no, si no le gusta el ajo, pues puede obviar esta parte, pero con el saborcito del ajo queda muy sabroso. Echa el ajo, va a echar sal a gusto y por último va a echar los huevos. Vas a revolverlo todo bien. ¡Vamos! Y esta es la consistencia que tiene que quederle, ni muy dura ni muy líquida, cosa que pueda agarrarlo con una cuchara. Ahora vamos a preparar para freírlo. Ok, para freírlo vamos a la hornilla en lo más alto que tenga y le va a echar el aceite o la manteca, lo que usted prefiera, con lo que usted prefiera freír. Yo en este caso le estoy echando manteca. Ahora vamos a preparar el plato, donde las vamos a poner, vamos a ponerla con un papel para que absorba la grasa. Ok, para probar si el aceite está caliente suficiente, yo lo que hago es que embarro la cuchara. Todavía le falta un poquito. Para echarlo, vamos a coger una cuchara normal y vamos a ir poniendo un poquito. Usted lo hace más o menos del tamaño que usted quiera. Puede ser con una cuchara más chiquita, o si la quiere hacer más grande, pues la puede echar con un cucharacito chiquito. Como son solo para mi esposo y para mí, pues yo creo que con este tamaño están bien. Vamos a dejar que se doblen de un lado y la otra, para que no se queme el sol. Con la misma cuchara lo puede evitar. Si no se siente cómodo con una cuchara, pues puede coger un volteador. Vamos a ir perdiendo. Vamos la mejor la cuchara. Pasa la cuchara. Vamos a cogerir. Tear la cuchara. Arriba el agua. Vamos a subir. Gracias por ver el video. 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 En el video y así sé que les sirvió. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Bye. 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 Bye.